Estamos en ZOIMAC y aprovechando las fiestas patrias preguntaremos a las personas cómo están transformando el Perú. ¿Cómo se está transformando el Perú? Con la sonrisa, el buen trabajo, el buen trato a las personas. Una sonrisa es transformadora, ¿cierto? Sí, una sonrisa es contagiosa. Te sonríe, la gente te sonríe. ¿Tú también vas a transformar el Perú? ¿Cómo sienten que están transformando el Perú? Claro, la actitud y la iniciativa de cada persona. Nosotros mismos tenemos que cambiar al Perú. ¿Cuánto tiempo tienes? Siete meses. O sea que dos meses vas a comenzar a transformar el Perú con tu hija. Exactamente. ¿Niño o niña? Niña. ¿Cómo se llama? Luana. Luana va a transformar el Perú. Lo va a hacer, lo vamos a hacer. ¿Y te has preguntado cómo tú estás transformando el Perú? Lo va a hacer, lo vamos a hacer.